Un artículo previo para la matemaria de Similés es para la punta Wine Kiss Para ver, papá, para ver. Ves, el doctor Feito, como no puede ser todo un xeito para seguir esta parte ordinaria, pues ímos ya, no me lo he explicado claro, ímos ya con el segundo premio. Entrega el premio de Luis Sánchez Rodríguez, dobradite provincial de la Universidad de Madrid. Y vos, ímos ver, o segundo premio, la que te voy a subir y para la punta, no me reconecto. Gracias. Gracias.